Si no has suscrito, su canal, mi canal, nuestro canal, y... Suscribite. Suscribisus. Suscribisus. Suscribirsus yo lo digo de broma, pero también está mal dicho, eh. Sí, yo no sé. Ah, vale. Eso solo dice a... No, no, Flores. Eso solo dice a... No, Flores no decía a suscribirsus, ¿por qué ya no tenía canal de YouTube? No, te... Si me queréis suscripistos ¿Sabes? Es para no jugar a la flor No la flor Ella decía si me queréis irse No irsus Bueno, yo es que lo digo así pero Y yo aprendo desde Tu palabra Y todas tus plumas vienen de ellas Entonces yo lo veo Pensaba, ¿sabes? He gastado 60 euros en Núdoles chinos, ¿cómo te quedas? Y hoy tengo un Invitado súper especial dentro del vídeo Hola a todos, he comprado En el mercado chino otra vez Y os voy a enseñar Todo lo que he comprado, pero hoy Tengo un Un invitado especial Oye Hola Sorpresa Gracias por invitarme a tu canal, ¿eh? Si Es un placer estar en un canal tan prestigioso Y de tanto éxito, muchas gracias Un verdadero honor y placer Vale, muy oficial ¿Empezamos? Cuando tú quieras, guapi Venga Vamos a enseñar algún plato en el mercado Venga Porque hay gente Tiene duda ¿Por qué he comprado en el mercado chino otra vez? ¿Por qué? Porque la última vez he comprado en este online Este supermercado Y me faltan 20 euros de cosas Entonces Me queda Me queda Me queda ¿Qué? Vuelta Que te va a ayudar Entonces Entonces Encima de todo Lo que más importante Es que me falta el fideo El fideo de Fabri El fideo de Fabri Y tu demanda Entonces Tengo que comprar otra vez Solo hace como menos que un mes Tengo que comprar otra vez Venga, aquí todos los meses El buen show supermercado Se lleva Bueno Aparte Es lo que hay Vamos a empezar Venga Pues Dame las cosas Ah, ¿Qué me ha invitado? ¿Para traer a tu asistente? Bueno, ¿Qué más que puedes hacer? Explícale tú Vale, venga No, no, vale Entonces Una vez Quejando que no puede hacer esto Y una vez Oye, ella Me encanta ella Es un poco cutre Pero eso Es que Mira, no sé cómo se dice Eso es pasta de soja Pero Tú sabes Con soja Podemos hacer mil de salsa Mil de cosas Es un pasta de salsa Pero también es distinto De otra caja Una cajita De pasta de salsa Porque esto es un poco picante Con Un poco rojo Y Cuando cocina la cosa Esas Hay chaparatos En chinos Con canes Sabe Muy, muy Sabroso Sabes Eso es sabón muy fuerte Entonces No te recomiendo ¿Tú puedes hacer menos ruido? Sí, sí, perdón ¿Qué estaba preparándote esto? ¿Me respeta un poco? Por supuesto Perdón, perdón Sí Pero los chinos no hacen como así Ah, ¿Cómo hacen? Eso es tailandés Mira, eso es vinagre También Vinagre Hay muchos tipos de vinagre, ¿no? Este tipo de vinagre Es la Es como Vinagre No sé No sé cómo se dice Vinagre Chinnaiken Es más Más oscuro Y más fuerte Fuerte Más ¿Qué? Y este Este es vinagre más oscuro Y este es vinagre más claro Sí, ese es vinagre más claro Porque eso Vamos, yo no entiendo de comida china Pero esto también lo puedo decir yo Que este es oscuro Y este es claro Pero el sabor es diferente Esto es ¿Sabes Barrio Sésamo? Sesame Street ¿Qué? Oscuro Claro Grande Pequeño Blanco Negro Pues Epi Blas De toda la vida Hermit and Hermes El sabor es distinto Eso Es el sabor más fuerte ¿Sabes? Tú lo ves en Mapuro Claro Eso es más como para Tú haces como No, ensalada no Pero ensalada chino Mira, aquí tiene Oye, es que hay mucha gente que siempre te pregunta Ay, por favor wey, explícanos ¿Cómo se hace El aliño de la ensalada china? De la ensalada que pone en el restaurante chino aquí Que es lechuga con... No sé, porque en China no se come ensalada Así que Eso no... Para... Para los... Para los... Para los... Para los pepinos No usamos este tipo de vinagre ¿Sabes? Y ya está Ya está por el vinagre Que es suficiente Aquí tiene usted señor A ver Este es otro paquete de... De cristal Azúcar cristal ¿Por qué? Este azúcar Este azúcar No sé qué diferencia hay con otro... De azúcar normal Pero el sabor es mucho mejor Porque cuando cocinas carnes Lo... Lo pone esto Y calienta con aceite Y luego cuando pone carne El carne sale muy muy... Es... El color Y sale muy... El color muy muy oscuro Y también Es muy brillante Así que es muy bueno Te lo comiendo Para cocinar con este tipo de azúcar ¿Recuerdas algo que más se cocina este... Tenerla? Sabe muy bueno, ¿no? Sí La única diferencia Es utilizar este Este azúcar Este... También es fideo Mira Para poder colocar todos los fideos Pero esto... Pero enséñalo bien Es integral Este fideo viene de... Batata Mira Fideo de patata Batata Con B Batata Y por qué... Sweet potato Sí Porque... Batata Este tipo de... Es más... Más... Estilante ¿Cómo se dice? ¿Eh? Más estilante Más... Curiton... 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 Curitonoso ¿No? Es más duro también ¿Sabes? Es distinto Y tú puedes cocinar más tiempo Sin romperlo Eso... Eso es... Pues qué... Eso es igual que Uriah Pes Uriah Pes Se ha comprado 4 paquetes Y ha terminado Y no sé... Comprado otro 4 paquetes ¿Ya ha terminado los 4 paquetes? No... Dos... ¿Y ha quedado dos? Porque cuando ya estoy en casa Y yo comiendo esto todos los días Lo tengo con la cuerda ¿Pero has dicho lo que es? Ah... Pásate a los dos Claro... Tendré que decir que es Porque si lo último... Bueno... Si quieres este canal Ya lo sabéis que es Porque siempre compro esto ¿Sabes? Pasta de arroz Que está buenísima Que la gente dice que haga la receta Siempre... Te han pedido que haga recetas de arroz Delicias Que nunca las he hecho Él no hace rostros de delicias Como en los restaurantes de aquí Lo hace distinto Muy bueno pero distinto Entonces lo hará un día El suyo Vale... Y sobre todo te han dicho Que haga recetas de verduras Porque como han visto que has comprado... ¿De qué? Verduras ¿Cómo lo hago? Sí Porque... ¿Sabes qué pasa? Que como han visto que en mi ausencia Compras tantas verduras Cuando yo no estoy Porque por lo visto Yo no te dejo comprar verduras Cuando estoy contigo Pues entonces Quieren que lo explique De las... Porque siempre dicen Pues explícanos distintas maneras De cocinar verduras Es que aquí Por en China Hay mil de maneras Pero aquí siempre cocino Como... Como hacéis... Pero eso quiere... Es lo... Lo pongo... Pero quiere que lo... Que expliques Como las haces tus verduras ¿Vale? Vale Venga... Más cosas Hutong Eh... La última vez Cuando he comprado En esta tienda Mmm... Me falta Hutong Así que esta vez Le compro 4 Vale Pero son distintos ¿No? Sí... Porque todavía no sé Que... Que... Que diferencia hay Dentro de esto y esto Yo creo... Creo... Eh... Este tipo de Hutong Es más... Eh... Turo ¿Sabes? Y esto... Tu cocina muy, muy poco tiempo Y ya está Un poco... Planto Así que... Creo que me gusta esto más No sé... Tengo que confirmarlo Por lo menos, quede uno, quede pideos. Porque tú lo comés también, eso solo hay 4 paquetes y para una vez le dure 2 y a veces un paquete, y entonces tenemos 4 paquetes solo duran 16 días, ¿sabes? ¿De qué te quejas? Pero si debes tranquilo, tranquilo, eh, por favor, seguimos. ¿No? Sí, sí. ¿Tienen que añadir algo? No, que te quiero mucho. Vale, y esto, mira, eso es toda la razón que he comprado este beso, porque este video es mi favorito, es mi favorito de su familia también, es un video que viene de ardos, porque mira, en China, en cada zona, me hace un poco tranquilidad, es que hay muchos. ¿Tú no puedes sacar uno por uno? ¿No puedes trabajar con inteligencia? Pero, güey, ¿cuánto has comprado? Por favor. Diez. ¿En serio? Claro. O sea, es mucho. Diez, mira, bueno, ahora ya recuerdo dónde estaba. Bueno, este video, mira, en China se come todo tipo de nudos, ¿no? Pero en cada zona tiene su tipo de nudos, que en el norte se come más nudos, más ancho, y, pero mi pueblo, no, mi pueblo, mi zona, es del sur, de China, que normalmente se come este tipo de video, tiene de ardos, tiene de ardos, y es más fino. Y la sensación me cuesta mucho. Y, mira, aquí tiene diez, he comprado diez, porque en la última vez no había nada, y no sé si está bien aprovechado y he comprado mucho de esto, y hay menos que medio de ellos son para tu hermanas, ¿sabes? Así que me queda solo seis. Vale. Eso, eso, mira, también, comprar en esta tienda, su mercado, si encuentro su mercado, vale uno ochenta y algo, menos que dos euros, ¿sabes? Pero en, en mecatona, también hay, tu hermana, seguramente, comprar en mecatona, pero vale mucho más caro, como dos, más que dos euros, pero la mitad de cantidad. Así que, o sea, tenemos, pues si trae medio kilo cada uno, pues tenemos cinco kilos de fideos de arroz. ¿Cinco kilos? Sí. No. Hombre, cariño, quinientos gramos por diez. Papá. Ah. Ah, has visto antes, había que enseñar tu inteligencia, muy bien, muy bien hecho. O sea, tú sabes, las cosas, quinientos por diez es cinco mil, así que, muy bien, has graduado para el instituto. Ya puede, ya puede hacer competición cada día. O sea, es que... Oye, mis cosas. Ah, más cosas, venga. Es que, con tanta energía... ¡Una sorpresa! ¡Noodles! Mira, Nudo, eso es para tu hermana, ¿vale? La primera vez que quería comprar eso, tampoco lo, tampoco lo tenía. Así que, eh, mira, eso es para mí. Ah. Pero, mira, parece igual, pero no es distinto. Parecen iguales, pero no lo son. Adivina la diferencia. Bueno, como aceite, por favor, tiene mil de tipo de virgen, de virgen extra. Ah, ya sé. Uno es Shanghai noodles y otro es Beijing noodles. La textura es diferente también, ¿sabes? ¿Iguales son mejores? Los Shanghai y los Beijing. Es que no es como el mejor o el peor, es distintos y ya está. Vale. La una vez cumple esto. Hombre, este parece que es para hacer con sopa y este con frío, con ensalada. Es que no toda cosa depende del dibujo, ¿sabes? ¿Cómo? El dibujo todo es mentira. Y dos paquetes más de noodles instante. Nudos instante. Instantáneos. Instantáneos. Y, ¿lo sabéis? Cuando no tengo mucho tiempo para cocinar, no uso esto. Es otro paquete más. Básate algo. Y esto, mira, ahora llega invierno. Invierno, cuando vivíamos en Madrid, no teníamos horno. Entonces, mi suegra nos regalaba un pizza pan. ¿Sabes qué es? Es como un... ¿Qué es pizza, para explicarme? Es como una sartén grande eléctrica. Sí. Que se enchufa. Y le puedes poner pizza, un pizza pan. Pero, al final, fatal, porque eso no es para cocinar pizza. Pizza no se puede hacer como así. No vale. ¿El pizza pan para pizza? No. Pero, pero, para utilizarlo como un hot pot es maravilloso. Es igual, como un hot pot. Entonces, en China, las familias, sobre todo las zonas fríos, siempre comer, cenar o comer hot pot en casa. Como con un sartén grande, con sopas deliciosos y meter las pédulas, meter las carnes, meter todas las cosas. Pero eso es muy típico de una región de China, ¿no? Cualquier sitio que no hace... Pero donde fuimos nosotros siempre era la... No, en mi casa, mis padres siempre inviéndose y comer. Cuando tú estabas ahí, mi madre no lo hace, porque ella sabe que tú no le gustas. Así que... Sí, yo le gustaba hot pot y me gustaba. Lo fuimos a... Es que no me gustaba. Así, ¿cuántas veces te ruego para ir a hot pot una vez? Porque esta zona, esta ciudad, Chongqing, es lo más famoso para comer hot pot. Y una vez hemos ido. Y tampoco le veo que tú le gustas. No, una vez no. Sí, una vez. Una vez fui yo, otra vez con clientes. Sí, clientes nos invitan. Entonces tú no quedas... Porque en estas zonas, todo se come hot pot, ¿sabes? Pero da igual. El hot pot en cada zona es distinto también. En mi zona, el hot pot es más... Más guabe, no es tan picante. Más... No sé. Da igual. Y tenemos esta máquina, entonces podemos aprovecharlo, hacer hot pot. Pero la sopa... Porque el hot pot, lo más... Esencialmente... No, esencial. Esencialmente lo más importante es la sopa. Porque todo el sabor, todas las comidas cogen el sabor de la sopa. Así que concluyendo, este... Este sabor, para hot pot, es sabor de setas. Entonces echa paquete en la sopa y puede meter las torturas y en carne. Y se puede comer hot pot en casa. Y toda la comida queda caliente. ¡Qué bien! Pero para los dos es un poco demasiado. ¿Cuánto vienen invitados? Pues oye, ahora hay que invitar a la gente. Tu hermana, seguro que van... Mira, había... Un hombre que ha viajado que 80 países... Me parece menos abierto que su hermana, que solo no sabe tanto del país, ¿sabes? Entonces... Ahora me quedas bien mejor con tu hermana, que tú. Pues nada, ¿te casas con ella? Pues ella tiene novio. ¿Te casas con el novio? Yo qué sé. Pues los dos. ¿Qué? Ya no hay nada. ¿Ya? Pues ya está. Ya tampoco tanto. Porque parece mucho, porque tengo 10 paquetes de este. Y menos de esto, ya no queda nada. Ya está, ya está todo lo que he fumado. ¿Qué te parece? Muy bien. Han sido 60 euros, más o menos, ¿verdad? Sí, 60. Porque esto ya es 20 euros. ¿Por qué 60 euros? ¿Por qué tan caro? Porque esto también es caro. Porque esto dura mucho tiempo. Es más que 5 euros. Sí, a mí esta vez la verdad que no me parece nada barato, si te digo la verdad. Porque tampoco tiene... Otras cosas, otras veces has gastado más dinero. Pero traemos... Trabajo es que traían 5 o 6 cajas. Llenas de cosas, de bebidas, de vinos, de nipindayles, de salsas. Es que esta vez no he comprado ni salsas, que son las cosas más caras. Sí, voy a mirar la cuenta. Porque esta vez también me faltan cosas, ¿eh? Voy a mirar. Ni me enseña qué cosas faltan, ¿sabes? Bueno. Tengo a mi lado. Pues me alegro que estés contento con tu compra de nipindayles. Porque es lo único que hay. Núdeles. En todo el tiempo. 5 kilos de núdeles. 6, 7, 8, 9. Oye, es mi comita. Cuando tú comas tanto alcoholes, tampoco te digo nada, ¿no? No, no. Si no digo nada. Si a mí me encabaste, me encantan. Tú lo sabes. Sí, me encantan alcoholes también. ¿Qué? Solamente has comprado núdeles, cariño. Sí, es comita. Vale. Bueno, despidí del vídeo, ¿no? Que es tu vídeo. Adiós. Si no has suscripto su vídeo, mira, eso tampoco tiene sentido, ¿sabes? Tú me has dicho que cuando tú aprendes chino es que no tiene sentido. En español tampoco tiene sentido. ¿El qué? Es suscripto, pero suscripto, ¿sabes? Y el programa y el tema, ¿sabes? Mucha cosa tampoco tiene sentido y no se tiene que aprenderlo. Si es fácil, no sé, todo el mundo se puede aprender este idioma. Lo siento mucho. Lo siento mucho por el idioma español, que no tiene sentido. Bueno, y por la queja que es un chino, tampoco tiene sentido. Ahora estás estudiando chino, ahora tú lo sabes cómo estabas sufriendo, ¿no? El silencio. Sufre en silencio. Venga. Ya está. Si no has suscrito su canal, mi canal, nuestro canal, y suscríbete. 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 Por eso yo no digo de broma, pero también está mal dicho, ¿eh? Sí, yo no sé. Ah, vale. Eso solo dice a Pantoja. No Lola Flores. Eso solo dice... Lola Flores no decía suscribirsus, porque ella no tenía canal de YouTube. No, si me queréis suscribirsus, ¿sabes? Es decir, César, ¿es Pantoja o Lola Flores? Lola Flores. Es decir, si me queréis irse. No, irsus. Bueno, yo creo que lo digo así, pero... Y yo aprendo desde tu palabra y todas tus plumas vienen de ellas. Entonces yo lo veo. Pensaba, ¿sabes? Y ya está. Mira, es que solo esto de 100 suscríbete a nuestro canal. Tendrá cinco minutos. Es que... Qué eficaz tienes, ¿eh? Adiós. Adiós. Hasta el próximo vídeo. De... Valdo en Ruth... No, ¿cómo es? Valdo en Ruth está dejando a wey en casa. Ay. Sí. Es un hombre mejor, me gusta más. Por favor, quiero hacer una foto de todos estos nudos. Bye, bye. Hasta otro ratito.